Si estás preocupado por la caída o el debilitamiento de tu pelo, este vídeo es para ti. Esta semana hablamos de la biotina, una vitamina necesaria para el crecimiento del cabello y que se utiliza muchísimo para tratar problemas capilares. De hecho, puedes encontrar biotina en muchos de los productos para la caída del cabello y hoy vamos a ver por qué puede ser muy útil. Es muy interesante y muy práctico, así que muy atento y muy atenta porque... ¡Comenzamos! La biotina es una vitamina del grupo B, conocida también como B7 y anteriormente como vitamina H. Fue descubierta por primera vez en la década de 1930 como una sustancia necesaria para el crecimiento de las levaduras. Posteriormente, se encontró que era esencial para la salud en una gran variedad de organismos, incluidos los seres humanos y otros animales. De hecho, sabemos actualmente que es de suma importancia en varias funciones orgánicas y vitales para los seres humanos. Debido a su importancia para la vida, se le dio el nombre de biotina, derivado de la palabra griega bios, que significa vida. Por cierto, quizá oigas en alguna ocasión que a la biotina se le llama también vitamina H. Se llama así por la palabra Hard und Out, que significa cabello y piel en alemán, aunque cada vez se utiliza menos este nombre. Pero volvamos a la biotina y a su importancia para el cabello, que luego los haters nos dicen que hablamos demasiado y damos demasiada información. Que vayamos directos al grano. Pues al grano. La biotina es una vitamina hidrosoluble, es decir, de las que no se acumulan en el cuerpo. En condiciones normales se sintetiza de forma natural por las bacterias de nuestro intestino, aunque también puede obtenerse a través de los alimentos o en forma de suplementos. Por lo tanto, vamos a analizar por una parte las fuentes naturales de biotina que podemos tener y por otra parte analizaremos también los suplementos de biotina y su importancia en el cuidado del cabello. Empecemos por la primera parte pues. ¿Qué alimentos puedo consumir para tener los niveles suficientes de biotina? En condiciones normales, es decir, si no tenemos ninguna enfermedad, podremos mantener los niveles de biotina suficientemente altos simplemente con una dieta variada y equilibrada. Existen distintos alimentos que son ricos en biotina y resultan recomendables consumir si queremos mantener unos buenos niveles de biotina para nuestro pelo. El primero de ellos es el hígado, tanto de ternera como de pollo. Hay muchas formas de preparación de este producto y es una fuente muy buena de biotina. Otro de los alimentos ricos en biotina son las yemas de huevo, la parte amarilla. Curiosamente, con respecto a los huevos, es importante destacar que la gente que come muchas claras de huevo crudas puede tener un efecto contrario, puede tener un déficit de biotina. Y esto es porque la clara de huevo tiene un componente llamado avidina que se une fuertemente a la biotina y dificulta su absorción en el tubo digestivo. Pues súper curioso. Por lo tanto, para aumentar los niveles de biotina, las yemas bien y las claras mal. El siguiente producto que puede ser bueno como fuente de biotina son algunos frutos secos como las almendras, los cacahuetes, las nueces, las semillas de girasol o las pipas de calabaza. Además, como comentamos en nuestro libro Planta Cara, tu alopecia, las pipas de calabaza también pueden tener cierto efecto inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa que puede ser beneficioso para el cabello. Y sigamos adelante con las fuentes de biotina. Algunos pescados como el salmón, la trucha y el atún son ejemplos de pescados que contienen biotina. También la leche y sus derivados como el queso y el yogur contienen biotina en cantidades significativas. Los cereales integrales como la avena, el arroz integral y el trigo sarraceno son fuente de biotina. Además, estos cereales según la medicina tradicional china también serían muy beneficiosos para el tratamiento de la alopecia androgenética. Los vegetales de hoja verde como las espinacas, la col rizada y el brócoli son fuentes de biotina. Además, el brócoli tiene otro compuesto llamado sulforafano del que ya hablamos en un vídeo previo y que ha demostrado ser beneficioso para el cabello y por supuesto del que también hablamos en nuestro libro Planta Cara, tu alopecia, que no te puedes perder. Y una vez vistas las fuentes naturales de biotina, vamos a pasar a analizar los suplementos de biotina. Existen diferentes presentaciones para estos suplementos. Un estudio realizado en 2019 mostró que existen más de 2.000 tipos de suplementos con biotina disponibles en Amazon, siendo de diversas dosis, variedades, formas y tamaños. Además, el consumo de estos productos es cada vez más frecuente en todo el mundo. De hecho, un estudio demostró que el 7,4% de los pacientes en un servicio de urgencias estaban tomando suplementos de biotina, lo cual es un porcentaje altísimo. La forma más habitual de presentación, lógicamente, es en forma de cápsulas o comprimidos, es decir, en forma de pastillas. Sin embargo, también podemos encontrarla en forma de gominolas o gomitas, que es una forma bastante cómoda y divertida de tomarla en forma líquida o en forma de polvos para diluirlo en agua. La vía de administración dependerá de las preferencias de cada persona, pero el objetivo siempre es un aporte extra de biotina. Por otra parte, también se puede administrar por vía intramuscular, es decir, con pinchazos en el músculo. La vía intramuscular se utiliza en situaciones específicas como déficits graves de biotina, cuando la absorción gastrointestinal está comprometida o cuando se requiere una absorción rápida y eficiente de esta vitamina. Esta vía asegura que la biotina entre directamente en el torrente sanguíneo, eludiendo el sistema digestivo, lo que es beneficioso, sobre todo si la absorción oral no es la correcta. En la actualidad, muchas clínicas de tratamiento capilar y de medicina estética ofertan este tratamiento, debido a que hay un estudio que demostró mejorías con estos tratamientos de biotina intramuscular, especialmente en mujeres con problemas de alopecia. Y a todas estas, ¿cuál es el papel de la biotina en el crecimiento del cabello, Laura? El hecho de que la biotina sea beneficiosa y necesaria para el crecimiento del cabello no hay ninguna duda actualmente. Sin embargo, no está tan claro que la suplementación sea útil en todas las personas, así que vamos a ver en qué casos sí que es mejor y en qué casos no estaría indicada. En el primer escenario, cuando existe un déficit de biotina, es decir, si los niveles de biotina son bajitos en la sangre, sí que existe evidencia científica suficiente para recomendar la suplementación de biotina. Pero también es verdad que el déficit de biotina es raro en la mayoría de personas sanas. Otra cosa es que estemos en el contexto de un embarazo o de una lactancia. O también cuando tenemos una desnutrición o en tratamientos con algunos medicamentos como la tretinoína o incluso en casos raros de enfermedades genéticas de algunos niños con deficiencia de biotinidasa. En estos casos, sí que es más probable que haya déficit de biotina. De hecho, en un estudio se vio que casi el 40% de las mujeres con problemas de alopecia podrían tener déficit de biotina. Así las cosas, vamos a contestar preguntas muy sencillas. Si tengo el pelo sano, ¿tiene ventaja suplementar con biotina? Pues en este caso, si no tenemos ningún problema en el cabello, la aportación externa de biotina probablemente no tenga ningún beneficio para nuestro pelo. Tal y como nos la tomemos, la eliminaremos. Es verdad que la biotina por sí misma tampoco va a resultar tóxica, así que no va a ser contraproducente, pero si no hace falta, pues es mejor no tomarla. Y aquí viene el kit de la cuestión. Si se me cae el pelo, ¿tiene ventaja suplementar con biotina, Laura? En este caso, la respuesta ya es diferente y tiene que ser matizada. En nuestra opinión, si tenemos mayor caída de cabello o notamos el pelo, que lo tenemos más quebradizo de lo habitual, deberemos investigar en primer lugar por qué nos está pasando esto. Puede que sea un déficit de biotina, eso es verdad, pero también puede ser por otros muchos motivos. Por ejemplo, si tenemos un déficit de hierro o un problema en el tiroides, que también harán que se nos caiga el pelo, lo único que podemos conseguir si damos biotina es empeorar la situación y retrasar el tratamiento correcto. Por eso, siempre decimos que lo más importante cuando tienes un problema capilar es consultar con tu médico, porque podemos evitarnos muchos problemas. Pero volvamos al tratamiento con biotina. Si hemos excluido otras causas de alopecia, la suplementación con biotina sí que puede resultar útil, pero ¿cómo habría que hacerlo, Laura? Pues la recomendación inicial para mejorar los niveles de biotina sería hacerlo de forma natural, es decir, consumiendo los productos de los que hemos hablado antes que nos aumentan la biodisponibilidad de biotina. Si aún así crees que la suplementación farmacológica de biotina es la mejor opción en tu caso, la mayoría de los autores proponen que la dosis de biotina debe variar entre 5 y 10 miligramos al día dependiendo del estilo de vida personal de cada persona. Se puede ajustar la hora a la que te tomas el suplemento para que nos acordemos todos los días. Hay quien se lo pone en el desayuno, quien se lo pone en el espejo del cuarto del baño, el que se lo pone en la mesita de noche o el que se pone una alarma en el celular para acordarse. Porque lo importante no es la hora en la que nos lo tomemos, sino acordarnos todos los días de tomarlo. Y se recomienda mantener la suplementación durante al menos 3 meses para ver los efectos que puedan ser evidentes, aunque esto también debe individualizarse en cada caso particular. Y por último, es cada vez más evidente el papel que tiene la flora bacteriana en todos los procesos que tienen que ver con la salud humana. En el caso del cabello y de la biotina, esto es especialmente importante ya que algunas disbacteriosis, es decir, algunas alteraciones de la microbiota intestinal, podrían afectar tanto a la producción de la biotina como a su absorción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Suplementos de biotina sí o suplementos de biotina no? Pues si tienes un déficit de biotina, la suplementación te va a ir muy, pero que muy bien. Si se puede con alimentos naturales, mejor que mejor, pero si no puede ser, pues pasamos a los suplementos nutricionales que también nos van a venir muy bien. Sin embargo, si no tienes ningún déficit, la suplementación no te va a ir ni bien ni mal. Evidentemente, si hay dudas de que pueda existir este déficit, la recomendación sería tomar suplementos, ya que esta vitamina no llega a ser tóxica, aunque las consumamos de forma abundante. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, consigue nuestro libro en Amazon si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias.